Bueno, una suscriptora me escribió y me hizo varias preguntas que me parecieron interesantes. La primera es que ella se quiere comprar un camión, pero no tiene su licencia comercial. Ella piensa ponerse camión a trabajar en una compañía. La segunda pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Comprar un camión y ponerlo a trabajar en esa compañía o comprarse una nevera que está como esta? Y la tercera pregunta fue, ¿qué tan difícil es el inglés para entrar a esta profesión? Ojo muchachos, ella es mujer. Muy buenas a todos, mi nombre es Blas y recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo. Es difícil contestar esa pregunta, pero yo estoy aquí para darle ánimo a todos ustedes de que de alguna manera ustedes tienen que emprender su negocio para tener una mejor calidad de vida. Con respecto a las tres preguntas que la señora me hizo, ella tiene 30 años, señorita o dama, como ustedes le quieran llamar. Lo primero que tiene que hacer es sacar tu licencia comercial. Eso es lo primerito. Ya sea financiada por una de esas mega compañías o ya sea por tu vía propia. Yo recomiendo que sea por tu vía propia, por la simple razón de que no tiene ningún contrato con nadie. Es decir, te vas para una compañía grande como Swift, ellos te hacen un contrato de un año y prácticamente tú estás a la merced de ellos. Ellos te van a mandar para donde ellos le den la gana. No tanto eso, que si te vas, te pueden cobrar mucho el doble, te pueden cobrar de lo que cuesta una escuela regular afuera. Blas, ¿qué pasa si no pago eso? Muy sencillo, te dañen el crédito. Así que si tienes la opción de pagarla por tu cuenta, por favor, págala por tu cuenta. Eso es lo primerito. Lo segundo, con respecto al camión que tú quieres comprar y ponerlo a trabajar en otra compañía, yo no le recomiendo eso casi a nadie. ¿Por qué? Porque otra persona está manejando tu negocio y tú no sabes el interés que esa persona le ponga para que el negocio funcione bien. Claro, puede funcionar bien, pero como pueda, sí, no es mal. Yo le doy que un 80% que funciona más mal que bien. ¿Por qué? Porque tú no estás en el centro de la operación. Una, tú no le estás buscando la carga. Dos, tú no sabes dónde el camión está. Y tres, tú no sabes del negocio. Ahora, si tú me dijeras a mí que ya tú tienes tu licencia, ha manejado por varios años, ya tú entiendes el negocio como entiendes, como trabajas para ponerle a un chofer. Ahora, pero Blase, ellos me dicen que me vas a garantizar X cantidad de dinero y todo. Mira, en este negocio no hay nada garantizado. Digo la verdad. Cuando alguien te garantiza algo y te lo pone muy bonito, créeme que tienes que chequear lo mejor que tú puedas. Por ejemplo, te dicen, no, que te voy a garantizar 2,000 dólares semanales. Puede ser que sea verdad, como puede ser que no. Por ejemplo, ¿qué pasa si el chofer se va de la compañía o no tanto eso? El chofer se enferma y no puede trabajar esa semana. Y que tú llames a esa persona, coge el teléfono y le diga, oh, mira, señorita Lucía, no le voy a poder pagar, mandarle 2,000 dólares que yo le prometí semanal porque el chofer no trabajó. Bueno, ahí va una. Ahora, la segunda es que el camión se puede dañar. Claro, siempre se daña. Son en el teléfono. Oh, señorita, hay un problema. El camión se me dañó y me tiene que mandar 3,000 dólares para ese arreglo. Oh, pero tú nunca me dijiste que el camión se dañaba tanto, o esto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que cuando una persona maneja un camión que no es de él, no lo trata como el dueño. El camión se daña más. El camión le pasan muchísimas cosas raras que ustedes no se pueden imaginar. Especialmente si al chofer le pagan 10.99, porque un chofer que trabaja 10.99 lo que va es a buscar su dinero y tener libertad. Porque si no, se fuera para una compañía grande donde le pagaran todos los beneficios. Ellos le dicen, ¿sabes qué? Yo vine aquí a buscarme dinero. Así de sencillo. Dejen en los comentarios, muchachos, de lo que estoy diciendo. ¿Cómo ustedes creen que ven eso? Mi opinión, no comprar el camión. Me ahorraran los 25,000 dólares que tú me dijiste que tienen. Y esos 25,000 dólares, en vez de yo invertirlo en un camión sin saber el negocio, saco mi licencia. Es lo primero. Repongo el dinero que gasté sacando la licencia. Y me preparo mentalmente y económicamente para comprarte un camión. Recuerde, no es un camión nada más que te tiene que comprar. Si quieres ser exitoso, también te tiene que comprar la caja. Ya sea Ripper o ya sea caja seca o plataforma. Lo que le dé la gana. Es lo primero que yo hiciera. Así que la primera, no te compra el camión. Saca tu licencia y aprende del negocio. Pero Blas, ¿y el Ripper? Dime, si compro un Ripper y lo rento. ¿Qué te puede decir el Ripper? Mira, un Ripper ahora mismo que esté decente para la renta te puede costar 40,000 dólares. Sí, así es. ¿Qué te va a generar ese Ripper? Ese mensual, aproximadamente 1,000 dólares. Pero, ¿qué pasa? Que si te cuesta 40,000 dólares, tú tienes que esperar más de dos años y medio para recuperar tu inversión. Y cuidado si esa persona te trata el Ripper bien. Digo, mal. Porque si te lo trata mal y ya cuando vea que el Ripper no sirve para nada, tú sabes qué, te devuelve tu Ripper. Todo el dinero que esa persona te pagó, se lo va a tener que invertir en la máquina. O en las gomas. Un C de goma te cuesta a ti aproximadamente 4,000 dólares. Prenos te cuestan 2,000 dólares. Etcétera, etcétera. ¿Qué es buen negocio? Puede ser buen negocio si tú tienes por lo menos 4 o 5 Ripper para rentar. Pero, para llegar ahí, tú tienes que tener experiencia. Me vas a decir, bla, pero tengo que comenzar con uno. Si yo quiero comprar uno, como quiero empezar con uno, ¿cómo pongo el segundo? Es muy simple. ¿Quieres empezar con uno? Tiene que estar en el negocio. Tú manejas tu camión, haces tu dinero que tienes que hacer y ya cuando sea tiempo que tú tienes para financiar o comprar en el efectivo, tú traes, entonces tú lo compras, entonces ya tú no vas a tener uno, sino dos. Ya tú vas a tener prácticamente la entrada de esa renta más lo que tú estás ganando. 25,000 dólares es bien arriesgado. Ahora mismo ponerlo en el mercado siempre va a tener su riesgo. Claro que sí. Número 2. Por favor, no compre el Ripper porque va a durar mucho tiempo para conseguir tu inversión para atrás. Eso es lo que mucha gente no ve ahora mismo. No. Otra pregunta que me dijiste, que ve muchas damas manejando. Ahora mismo en estos tiempos sí hay muchísimas mujeres manejando. No tenga miedo. A ti te vaya bien el negocio. He visto mujeres que trabajaban en discoteca, se puede decir, y ya trabajan manejando camiones en las redes sociales. Mujeres de esas que son famosas en Instagram. He visto parejas que están trabajando de team. Team significa dos personas en un camión yendo de costa a costa. Le va súper bien. Si eres madre soltera, lo puede hacer también. Claro, depende en qué estado tú viva. Porque si vives en un ejemplo de la Florida, voy a coger ese estado como ejemplo de verdad porque es real. Y tú agarras y compras tu camión a la Florida pensando que vas a llegar en tu casa todos los días. Quizás pueda encontrar trabajo, pero vas a ganar muy poquito. Poquito, ¿a qué yo le llamo poquito? 1.500 dólares con tu propio camión o 2.000 dólares local. Con mucha suerte. Ahora, si vives en el área de Pensilvania, donde yo estoy ahora mismo, ya la cosa cambia. Donde yo estoy, en Harrisburg, un 70%, no, perdón, un 92% de las cargas pasan por aquí. Por ejemplo, de Nueva York yo estoy a 24 horas. De Atlanta, Chicago, Dallas, Texas, Houston, Boston, Cleveland, Columbus, Ohio, Indianapolis, Kansas City, Minneapolis. De toda esa ciudad yo estoy a 24 horas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay mucho almacenamiento. Es posible que tú llegues más a la casa aquí y hay mucho flujo de trabajo local. Así que si lo vas a hacer, es local. No te me vaya lejos. Eso me lo preguntaste también en el email. Que tiene miedo de dejar tu familia porque es un trabajo que tú te gusta dedicarle tiempo a tu familia. Si vives en la Florida, se te va a hacer un poquito difícil. Pero si vives en el norte, sí, se te va a hacer mucho más fácil. Blas, ¿pero qué tiempo yo necesito para conseguir un trabajo local? Hoy en día muchísimas compañías están contratando para tu trabajo local. Hoy en día el trabajo es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos GPS. Cuando yo comencé, era mapa nada más. Cero GPS. Así que por favor, si te vas a trabajar local, si sacas tu licencia y te ofrecen dos trabajos, uno en la carretera durmiendo fuera de tu casa y otro durmiendo en tu casa, coge durmiendo en tu casa. Por la simple razón de que sí, vas a estar en tu casa todos los días un poquito más cansada, pero vas a ganar más dinero. Así es, si te vas a la carretera, tiene el gasto de vivir afuera, el gasto de tu casa y tercero, tiene el gasto de que está afuera de tu casa, de la comida, todo. Es un desastre, ¿verdad? Ahora, cuando ya tú tengas tu camión, tengas tu experiencia, entonces ahí tú puedes escoger dónde tú puedas trabajar, que se te hace más fácil. Por ejemplo, yo, yo duro nada más dos días sin ver a mi familia y cinco días la veo. Por eso yo trabajo toda la semana. Así que muchachos, denmele ánimo a esta muchacha, que saque su licencia, que coja su experiencia y que no se me mete la burbuja de The Company Driver, que siempre se queden, queda ahí porque no quieren compromiso y no quieren progresar en cierta manera. Toma el riesgo y cuando tú estés asustada, lista para saltar, ahí es que tú tienes que saltar porque de lo contrario siempre te va a quedar por tirarte. Ya tú sabes, ya te me cuidan. Mi nombre es Plaa. Así recuerden, siempre estar positivo y nunca negativo. Muchas gracias, lo quiero.